Iniciamos esta emisión con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien está de visita oficial aquí al residente Danilo Medina. Yalilis Calcaño está en vivo desde el Palacio Nacional con detalles. Buenas tardes, Yalilis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Rosina. Así es, aunque con una hora de retraso, el presidente de Honduras llegó al Palacio Nacional y fue recibido por el presidente de la República, acompañado por la vicepresidenta, la primera dama Cándida Montilla de Medina, así como los ministros administrativos y de la presidencia. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó acompañado también de su esposa, la primera dama Ana García de Hernández. Y bueno, a la llegada aquí al Palacio Nacional, en vista de los retrasos, se produjo inmediatamente la reunión entre el presidente de la República y el presidente hondureño. Y en estos momentos están en un almuerzo-presentación donde el presidente de Honduras conocerá todos los detalles de los proyectos que se implementan aquí en el país y en los cuales está interesado. Saben ustedes que el presidente Juan Orlando Hernández tiene mucho interés en replicar proyectos como el de La Barquita, el de el profesor Juan Bosch, la ciudad Juan Bosch, así como lo que tiene que ver con las visitas sorpresas y también Banca Solidaria. De hecho, Banca Solidaria es un proyecto que ya se implementa en su país con la asesoría de la encargada de ese proyecto aquí en la República Dominicana. En lo que respecta a la primera dama, también desarrollarán algunos trabajos y reuniones conjuntas. Ambas primeras damas se retiraron hacia el CAIT, un proyecto que también tiene interés en conocer ese país. El CAIT es un lugar donde se brinda asistencia a niños con condiciones especiales, así que se desarrollan varias reuniones de manera conjunta, aunque en distintos lugares. Lo que se ha informado es que esta agenda que agotará el presidente de Honduras aquí terminará alrededor de las seis de la tarde, pero previamente acudirá en una visita hacia La Barquita, donde tendrá mayores detalles de este proyecto. Allí se espera que ambos mandatarios den una rueda de prensa conjunta. De manera que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se marcha hoy mismo porque debe cumplir algunos compromisos. Un viaje a Washington que tienen previsto, según ha informado la vocería de la Presidencia de la República. De momento, esta es la información desde la Casa de Gobierno. Ahora retorno con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Yeril, y por supuesto estaremos pendientes de esta visita del presidente Hernández de Honduras.